de la farmacia, la gente de la farmacia, lo que se sabe es que no hay denuncia, digamos que cuando se dan cuenta de lo que está sucediendo, creo que la llevan afuera a esta chica y no radica la denuncia, ¿no? Claro. O sea, lo detectan por movimientos raros y quienes trabajan en la farmacia, la gente de seguridad estaba esperando a ver si pagaba. Como no pagó, la detienen y encuentran los productos, las cremas, en la mochila de la nena, lo que le llama muchísimo la atención tiene que ver justamente con que estaba robando usando a una menor. Ellos no hicieron la denuncia, pero sí actuó después una comisaría y un juzgado de menores que está evaluando la situación de esta chiquita. Claro, porque acá lo tremendo de todo esto es, yo no sé bien en cuanto a lo legal, pero digo, es una situación que qué es lo que pasa con esa niña, ¿no? La madre la somete a la humillación de que le abran la mochila, que le saquen las cosas, de vivir ese momento espantoso, ¿no? Sí, bueno, o a lo mejor para ella es algo cotidiano, ¿no? Vamos con Romy, que está en la farmacia justamente, vamos a ver si podemos hablar con alguien de la farmacia. Romy, hola, mi vida. Hola, Maju, compañera Franco. Sí, exactamente, Maju, estamos en Avenida Rivadavia, al 3600, Rivadavia y Maza, porque por esta puerta, en este lugar donde se abren, por supuesto, las puertas, entró aquí, por este lugar, la mamá mechera. Se ingresa por este lugar, va viendo que no haya nadie, primero se para aquí en la puerta, en este sector, para observar un poco la farmacia exactamente, para ver dónde se podía dirigir, qué producto agarrar, y va adentrándose en la farmacia hasta el lugar que les vamos a mostrar ahora, que es un lugar un poquito más escondido, más metido en la farmacia, que no se ve tanto, y va directamente, Maju, a estas cremas, ¿sí? Estas cremas que no son productos de primera necesidad, son productos que tal vez ella los venía a buscar para revender, tal vez, esto no lo sabemos, es una información que se maneja. Sí, porque además son caras. Exactamente. Son caros, claro. Sí, es un producto que no es de primera necesidad, exactamente. Y de este lado tenemos el vidrio donde se ve para afuera, o sea, tranquilamente ella con la niña en el momento que estaba agarrando los productos y meterlos, para meterlos adentro de la mochila de la niña, la podrían haber visto de afuera tranquilamente. Y las cámaras de seguridad, Maju, que nos comentaba recién el dueño, que hay más de 30 cámaras de seguridad en toda la farmacia, o sea, que los empleados están observando todo el tiempo, porque nos comentaba que no es la primera vez que entran a robar acá. Lo que sí les sorprende y les llama mucho la atención es que lo hacen con una niña, con una menor, que aparte venía con un delantal, o sea, había salido recién del jardín, y la madre la utiliza como modus operandi, claro, exactamente. Estamos con Luis, que él es el encargado, el dueño de esta farmacia. Gracias Luis por recibirnos, ya te escucha Maju y todo el equipo. Esto es todo lo que se iba a llevar esta mujer, o sea, implica más o menos 2.000 pesos por paquete, ¿no? Así es, por unidad. Eso es lo que tenía preparado ya para colocárselo en la mochila de la nena. Así es, eso es. Ahora, ¿cómo le va? Gracias, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Las cámaras, ¿quién se da cuenta de esto? Las cámaras, o las pantallas, o no sé, ¿desde dónde lo ven? Lo ven en la caja, ¿cómo se dan cuenta? No, las cámaras están en un depósito. Ah. Lo que pasa es que constantemente nosotros no estamos mirando las cámaras. O sea, podés ver las cámaras a veces y podés ver, a veces sí, a veces no, cuando hay gente o cuando sospechamos de alguien. Pero no necesariamente estamos mirando las cámaras todo el día, ¿no? Claro. Y Luis, ¿alguno de ustedes se da cuenta de lo que pasaba y la ven por las cámaras o la ven en el momento? Constantemente los empleados están atendiendo, con un ojo atendiendo y con el otro ojo mirando cuando entra alguien sospechoso y qué sé yo. Y esta señora ya en otras oportunidades ha entrado, o sea, la conocen a la señora. La señora ha entrado en otras oportunidades, está bien, y ha girado como se ve que está vigilada, que la miran. Entonces, se va, se va. No sé, no sé si en otras oportunidades no nos ha llevado algo. Es posible, quizás. No lo sabemos. Pero esta vez sí la vimos, ya los empleados. ¿Qué respondía la mujer? Ya que la conocen, ¿cómo está ella psicológicamente? Si alguna vez dio algún indicio de no encontrarse bien. Porque es llamativo esto de que vuelva siempre al mismo lugar, ni hablar de que exponga un menor, a su hija, a esa situación tan tremenda. Ustedes, tengo entendido que no hicieron la denuncia, sin embargo, hay una comisaría que actuó de oficio. Así es, así es, lo que ustedes están diciendo es así. También me enteré hoy a la mañana que una comisaría actuó de oficio, nosotros no hicimos ningún tipo de denuncia. O sea, la policía actuó por los medios, nada más. Pero ahí quisiera detenerme un instante, si me permitís, Luis, aunque parezca una pregunta obvia. ¿Por qué ustedes no hicieron ningún tipo de denuncia? ¿Qué los detuvo? ¿Qué los hizo pensar en que no había que denunciar este robo? Lo que podía pasar con la nena, con la criatura, que venga la policía, la vea la mamá, que puedan llegar a esposar a la mamá, que la lleven a la comisaría, que quede una nena, qué sé yo, en una comisaría en la noche, todo el día. Bueno, digamos que ahora, además de actuar la comisaría, ha estado viviendo un sentimiento de estrés muy grande. Un juzgado de menores también, Romy, está interviniendo para ver el futuro y para evaluar cómo está la condición de esa niña. No es el lugar donde tiene que estar, para mí. No, claro. Perdón, perdón, un segundo. A mí me parece muy importante subrayar lo que ha hecho Luis. Disculpenme, me parece fundamental subrayar la actitud, Luis, que vos como comerciante tuviste y la que tuvo, por ende, todo tu equipo. ¿Por qué no es habitual? No, yo no lo había escuchado nunca. Frente a una situación de semejante maltrato infantil, tomar esas decisiones justamente tratando de proteger a la menor de edad. No me resulta habitual, sé que no es habitual en general hoy. Así es. Es habitual que vengan mecheras y quieran llevarse cosas. Es habitual que los vemos también. Pero es la primera vez que vemos a una mechera con una nena. No sé si es la mamá. Es una nena, es una criatura. Y a lo que la somete. Después, ¿qué pasó el hecho? Que la dejamos ir, después que pasó, con los empleados nos juntamos y ellos mismos me dijeron, Luis, tienen que denunciarlo, esto no es posible, es una criatura. Y bueno, eso nos incentivó a que hiciéramos la denuncia, lo denunciáramos a los medios estos. Luis, está una consulta al momento que tus empleados la increpan, ¿no? Vemos que se le acerca primero uno, después cuando está por irse se acercan varios. ¿Qué es lo que ella decía en ese momento? O sea, cuando se acerca el primer empleado le pregunta qué necesita, si necesita algo para ver si necesita una consulta, que ya se había visto que tenía cosas en la mochila, que ya había robado algunas cosas. Entonces, ella dice que no, sigue mirando, se para, sigue mirando por otras góndolas, pero, este, y la vemos que la dejamos para que vaya a la caja, porque es posible que tenga la intención de ir a la caja, entonces la dejamos sola, que se va a la caja. Pero cuando emprendió el camino, después de mirar unas góndolas, emprendió el camino de la puerta, la caja estaba a la izquierda, siguió a la derecha y ahí la paramos. Y le dijimos que nos mostrara la mochila. Ella no quiso quizás mostrar en principio la mochila, pero sí se mostraba ella, su ropa, decía, no, no tengo nada, no tengo nada, no, está bien, está bien, mostrame la mochila de la nena ahora. Y abrió el primer cierre de la mochila, y no tenía nada, tenía algunos pequeños útiles de la nena, seguro. Y le dijimos, abrió el otro cierre de atrás, abrió el otro cierre de atrás, porque estábamos seguros de lo que estábamos haciendo, por las cámaras. Claro, ustedes lo habían visto. Y abrió el cierre posterior de atrás, y ahí miramos que tenía un delantal de la nena, y a su vez un cartón que tapaba las cosas, entonces ahí estaba toda la mercadería. ¿Qué decía?